La congresista del bloque democrático, Susel Paredes, acudió hasta los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el viernes durante la toma de la decana de América por parte de alumnos que denunciaban presuntas irregularidades en las elecciones del nuevo rector. Recordemos elecciones que luego de esta intervención violenta que sufrieron han sido suspendidas. La congresista intentó ingresar al campus universitario y explicó a los alumnos que apoyaba la nulidad de estas elecciones internas. Sin embargo, no convenció a los sanmarquinos quienes la invitaron a retirarse. O sea, yo he hecho la denuncia contra Geri, contra los vicerrectores y contra todos los que resulten presenciales. Y otra denuncia contra la policía por omisión a sus funciones. La perra de la policía está detrás, así es que... Porque usted fue parte de la municipal entera, también era parte de la reunión de la gente que le quitaba a los ambulantes. Ya como quieras, la pregunta es que si no se caen, no hay problema. Los sanmarquinos, estamos con los ambulantes. Muy bien. No dejaron ingresar a la congresista Susel Paredes en la universidad y se retiraron.